Hola buenas a todos, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a The Tessa Chainsaw Massacre, en esta ocasión os traigo ni más ni menos que el nuevo DLC que han incluido, en mi caso me he comprado de momento solamente a la nueva asesina, que se trata de Nancy, vale, y nos dice, no se sabe mucho de Nancy, aparte de que se ha casado tres veces y cada marido ha muerto por causas misteriosas o ha desaparecido por completo. Los lugareños se refieren a ella como la viuda negra, en alusión a la muerte y la miseria constantes que la rodean. Es una experta en utilizar su aspecto amigable para atraer a víctimas desprevenidas y llevarlas a situaciones fatales. Hace muchos años la madre de Johnny cometió este mismo inocente y terrible error. Con la madre de Johnny muerta, Nancy finalmente tuvo lo único que sus maridos nunca pudieron darle, un hijo. propio. Así que, por enfermo y retorcido que sea Johnny, esto nos recuerda que incluso los monstruos tienen un creador. Sus atroces trampas de alambre de espino reflejan a la perfección el dolor y la tortura que está dispuesta a infligir a cualquiera que se cruce en su camino. Bueno, pues esta sería, no tiene ningún tipo de skin, no tiene nada, este sería el nuevo asesino, llevado como una azada de estas de jardinería. Vale, eso tiene que doler, como te abran la cabeza con eso, que flipas. Así que bueno, vamos a ver qué tal, loquetes. El problema que tiene este juego y que está fatal planteado es que pagas por un personaje que es posible que no puedas utilizar en las partidas porque lo tiene otro elegido. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Es una actualización bastante tocha, creo que ya no es necesario incluso jugar con Leatherface en las partidas, antes era obligatorio que hubiese un Leatherface. Ahora mismo ya no es obligatorio, es decir, puede empezar la partida sin Leatherface, pero va a seguir habiendo barricadas por el mapa. Y eso no se va a poder eliminar si no está Leatherface, ¿vale? Entonces habrá que ver cómo está eso de balanceado y luego además que han incluido el mapa nuevo. Vamos a ver si podemos, loquetes, jugar con la nueva asesina en el mapa nuevo. Let's go. Vale, loquetes, como estáis viendo lo que os decía, ahora ya no es necesario Leatherface para empezar la partida. Es algo rarísimo, te imagínate, quiere empezar abajo. ¿Y el autoestopista o Johnny? Qué cosa más extraña. Bueno, no nos ha salido el mapa nuevo. Parece que va a jugar con Leatherface aquí el colega, pero no es necesario. Ya veis que no sale el aviso arriba de que es necesario para empezar. Cosa que es un cambio bastante positivo, pero que no sé cómo lo habrán gestionado. Y nos toca la gasolinera. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y por cierto, ¿cómo será la cinemática inicial si no está Leatherface? Oye, loquetes, vamos allá. A ver qué loquetes. Voy a poner de tirón una de las trampas de esta tía en la puerta de la gasolinera. Porque no sé qué tal funcionará. El tema es que la tengo sin habilidades y sin nada, ¿eh? Es mi primera partida con ella. En la puerta de la gasolinera, ¿sabéis? Que fuerzan y se piran. Vamos a ver. Tampoco sé cómo... Desactivarán mis trampas. ¿Sabes? Vale, he salido aquí. Curiosamente. ¿Debo pasar por agujeros? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no. Es para cerrar... ¡Anda la leche! Que es para cerrar recovecos. No es para ponerlas en el suelo. ¡Ojo! Vale. Aquí también puedo poner alambre. ¿Y esto se puede recoger luego? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Y se han quitado también la animación del abuelo, por lo que veo. Hostia, eso también es muy positivo, ¿eh? No se para la partida. Vale, vamos a poner aquí otro. Esto me lo podrán quitar con cuchillo, supongo. Voy a revisar aquí. Curioso, curioso, ¿no? Ahí está Johnny. Vale. Vamos a verificar aquí dentro. Aquí está el bubón. Que no sé qué hace, que no está reventando... Justo más dado, loquete. He visto el brazo. Vale, y puede cargar con 113 de sangre, de inicio, ¿eh? ¿Para qué sirve esto? Vale, está forzando una puerta. Esa puerta es la de aquí fuera, ¿eh? ¡Corre, joder! ¡Ca mía! Oh, no te vayas. Estás solo en tiempo para sufrir. Este constante de corriendo alrededor está dando un poco de tiempo ahora. Está bloqueado, Mighi. No tiene estamina. Se va al pozo, ¿no? No se fue al pozo. Joder, macho. Ahora sí, corta. ¡Quita! ¡Vergas! No se entera, tío, la peña. ¿Víctima atrapada, dónde? Aquí. Vamos a volverla a poner. En lugar de darle a la F, le he dado a la E, porque eso ya ha sido inteligente. He entrado hacia allá. Todavía no tengo la perk, ¿eh? Para ver qué están forzando. Esa puerta la tienen forzada. Partida más rara, loco. No veo a nadie. Solo he visto a una persona. Vale, están aquí. La veo. ¿Ahora dónde estás? ¿Ahora estás despejando? ¿Ahora estás despejando? Ah, mira, han puesto otra puerta aquí. Ojo, ¿eh? Han puesto aquí otra puerta. Vale, me voy a quedar yo en esta zona fichando, ¿eh? Vigilando. Porque van a volver. Van a volver a utilizar la perk. Vale, sótano. He visto a otra persona. Es el Johnny detrás, ¿no? Tepo, buena. Lo he reventado. O sea, pasan y qué. Víctima atrapada, pero ¿y qué? No entiendo. Está reventando el Johnny, ¿no? Vale, veo a otro por allí. Tarda muy poco en liberarse. Pero muy poco, ¿no? Buena, joder. Esa por si acaso. O sea, se comen el cepo, salen del cepo y se quedan estuneados ahí durante un buen rato, ¿eh? Por lo que veo. Vamos a quitar este alambre. Quedan dos. Vamos a alimentar al pancetas en cuanto podamos. Todavía no tengo la perk, ¿eh? Vamos, loco. Hay que mirar allí, ¿eh? A ver si va el Johnny para allá porque hay que mirar allí, ¿eh? Se nos va a escapar... ...la señorita Connie. En breve. Por allí, si no. Yo sé que están aquí. No puedo salir de algún lugar. Vale, el Bubba. ¿Dónde está el Bubba? Están aquí, chabules. La estoy viendo, de hecho. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer eso? ¿Para mí? Te come el alambre. Joder, es que se quedan al otro lado. Eso no me mola un pelo, ¿eh? Que esta doña para llegar, flipas. Para cuando llega está muerta. O sea, está allá al otro lado. Ha salido. Tuya. Se come el otro. Se come el otro. Está muerta. La tiene, ¿no? Buena. Ah, no, este le quité, claro. Vale, queda uno, ¿eh? Queda uno que está por allí. Debería. El tema es que se quedan al otro lado del alambre. Eso es una putada, ¿eh? Sí, sí, le... Eh... Mierda, joder. Víctima atrapada. Se come el de allí. ¿Veis? Otra vez se queda al otro lado. Buena suerte para llegar yo allí. La pella, la pella al otro. Bueno, ya está. Vale, hemos... Hemos... Contribuido a la muerte, al menos, ¿no? Mira, mira cómo tiene el alambre ahí en la pierna. Todo enrollado, chaval. Ni tan malo. Mola, ¿eh? Personaje mola. No está mal. Ok, lo que te es, no sale el mapa nuevo. ¿Qué le vamos a hacer? No entiendo por qué no aumentan el respawn de ese mapa ahora que lo han puesto nuevo. Pero bueno, es lo que hay. Matadero. Vale. Esta es la última partida que juego en este vídeo. En el siguiente, pues, esperemos que nos salga el mapita nuevo, ¿no? Veremos a ver. Y también tenemos a Leatherface en el equipo. Me gustaría también que me hubiese salido una partida en la que nadie se elige a Leatherface a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Aquí lo bueno de este mapa, que por cierto, también lo han nerfeado de cara a los supervivientes. Ahora han puesto la válvula arriba. Y si la cerramos, va bajando el progreso, ¿vale? De la puerta de salida. Cosa que está muy bien. Ese cambio también. Y en este mapita yo creo que podemos hacer pupa con esta doña porque hay mucha... ¿Eso qué es? ¿Puedo coger lo de Sissi? ¿Para envenenar? ¿Para qué? No lo sé. Voy a meterles aquí. Aquí yo creo que les voy a joder bastante. Luego voy a meterles también en la que hay al lado de la salida del sótano de allí. Que es esta de aquí. Y voy a meterles también por la de allí de... Por la de aquí. A la de aire. Vale, se lió, ¿eh? Mira, justo han abierto esta. Han abierto pero se han pirado. Perro. Perro. ¿Nerfeado al Lilón o qué? No he salido por ninguno de estos dos recovecos. Míralo dónde está. Hacia allá. Pues como corre el pavo, ¿no? Vale, uno menos. Va como un rayo el Menda. Nice. ¡Tuya, Bubón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Madre mía! Se le apaga. Pero estamos tontos, tío. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida, pavo? Por Dios, macho. Mira, mira. Le va estorbando el alambre, ¿eh? ¡Vamos! O sea, si no se lo quita, se va ralentizando, flipa. Y va haciendo ruido. ¡Vamos, Bubaz, algo, macho! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tienes otro ahí. Tienes otro alambre ahí, tú. Buena suerte. ¡Me ha pasado! No tengo estamina, gente. Es que no tengo nada de estamina. La tía esta. ¡Tuya, loco, va! ¡Buena! ¡Joder, aleluya! El Bubba, tú. ¡Mama! Vale, ahí hay problemas, ¿eh? ¡Bom! ¿Dónde ha ido? Le veo. ¡Bom! Bueno. Hay que encerrarlo. No corro, tío. Este tío corre muchísimo, ¿eh? No es normal lo que corre este pavo. No se cansa, no se cansa. Es imbatible. Ahí aparece que va cansándose ya. Claro, pero yo también. No se cansa tú, el Menda. Ajá, evidente. Ah, no, no se cansa. El tío es Superman. Vale, bajo. Increíble, locos. Vale, llevas una. ¿Cómo puede correr tanto este pavo, tú? No llego, no llego. A darle. Vale, vale. Va el cuca hacia allá. ¿Es tuyo, es tuyo? ¿Tuyo? ¿Tienes o qué? Otra. Tampoco tengo brutalidad, ni tengo... Pero tú, como este pavo, no se cansa. Es increíble. Bien, joder. Mira el cu mirando por la rendijita. ¿Te ha gustado, cariño? Un besito. Mua. Tío, me desespera, eh. Me desespera, macho. Cuando eres poco nivel con un personaje, lo que tardas en reponer estamina, el poco daño que haces, todo tú. Brutal. El Ederface se ha puesto morado, eh. A3 ha cargado. Y loquetes. Vale, pues por aquí lo voy a ir dejando, ¿vale? A ver si os puedo traer en el próximo vídeo el nuevo mapa, ¿vale? Porque van muy mal los servidores, no entra, da un error de servidor no sé qué y para encontrar partida te tiras un montón de rato. Así que a ver si se estabiliza un poco y en el siguiente vídeo podemos encontrar el mapita nuevo. El personaje me ha molado mucho, me parece muy útil la habilidad que tiene de poner trampas en las rendijas. Combinado sobre todo con otros personajes como el autoestopista y tal, puedes cerrar muchos caminos. Yo creo que está muy bien. Y además de la perk, sobre todo muy enfocada a jugar en premade, la perk que tiene esta de ver qué están haciendo los supervivientes durante un breve periodo de tiempo, puede venir muy bien si juegas con un equipo comunicado, ¿vale? Porque utilizas la habilidad con ella y dices, oye, están en esta puerta, ¿sabes? Y automáticamente van para allá tus compis y tiene bastante control de mapa, por así decirlo. Yo creo que está muy bien el personaje, bastante útil. Si os ha molado a vosotros, ya sabéis, abajo en los comentarios me dejáis vuestra opinión, apoyad el vídeo con vuestro likeazo para amor y nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau. Chau.